A ver si le damos Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera de un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un ventino sin antídoto La amargura de un fíjero, ¿por qué? Demasió Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si será un amor o clase Y cuántas noches lloraré por él Y cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores tan extraños que vienen y se van Somos tus crímenes Son amores fráquiles Son amores fráquiles Son amores fráquiles Son amores fráquiles Prisionero cumpliré Tan extraños que viven negándose Escondéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Y así le... Este calculado Besos